Bueno, primero me presento, soy Laura Wood, estudié aquí el Máster de Forense. Ahora mismo tengo mi propio centro donde hago psicología, soy psicóloga infantil juvenil, sobre todo me dedico a ello, pero también he hecho varios casos de psicología forense, sobre todo en casos de familia, en temas de custodias. También colaboro aquí en ISEP Clinic, estamos aquí arriba haciendo de psicóloga infantil juvenil. Entonces, la charla que veremos hoy pone un caso, pero sí que he mezclado cositas de otros casos para que veáis un poco más amplio. Vamos a ver como todo el informe, bueno, como todo el proceso, un poco desglosado, iremos paso a paso. Si tenéis alguna duda en algún momento, me paráis, no hay ningún problema, me preguntáis y vamos haciendo. Vale, pues empezamos. Cositas importantes, antes de, bueno, para hacer todo el tema de peritaje, sí que tenemos que tener una formación específica, hay que estudiar el Máster de Forense, porque hay temas muy específicos, tanto legales como a nivel de, bueno, sí, sobre todo legales. Entonces, cosas importantes que tenemos a tener en cuenta cuando hablamos de, sobre todo de familia, en todos los casos también, pero cuando yo hablo de familia. Lo que va a primar siempre es esencial, y yo se lo digo a los padres cuando vienen, porque yo actúo como privado, yo no soy del servicio público, es que yo, aunque sea del servicio privado, porque me venga el padre y me diga, es que yo quiero la custodia para mi niño, yo no voy a poner que él es perfecto para ese niño y quiere la custodia y punto, no. ¿Qué es lo importante? El bienestar de los menores. Esto es lo esencial. O sea, yo voy a ser totalmente neutral, imparcial y objetiva. Esto se lo explica a los padres al inicio de todo, cuando vienen sobre todo a pedir información, que no vengan con una idea de, bueno, pues como yo voy y pago, va a poner lo que yo quiero. No. Voy a poner lo que es en realidad, que se pasan todas unas pruebas específicas, se hace toda una evaluación, y lo que salga es lo que se va a poner en el informe. Y el principio de intervención mínima. ¿Esto qué significa? Que vamos a intervenir sobre esta familia lo mínimo posible. Es decir, yo quiero recoger los datos necesarios para ver la situación, pero sin invadir demasiado, sin pasar mil cuestionarios, sin cosas que no sean relevantes. Una vez visto esto, si hablamos de parentalidad, ¿qué estamos hablando? De que los padres cubran las necesidades que tienen los niños, según la etapa abolutiva que tengan. No van a tener las mismas necesidades los niños cuando tienen tres años, que cuando tienen doce. Entonces, estos padres se tienen que ir adaptando a toda la situación. Estamos hablando de esto, de cubrir estas necesidades. Y cuando hablamos de habilidades parentales, bueno, otra vez el cumplimiento de las necesidades básicas, que estén cubiertos a nivel de alimentación, vestido, educación, todo lo que diríamos básico. Facilitar el desarrollo emocional del niño. No es que yo tengo un niño, pues le he visto, le como y venga a la calle. No, hay que estar con él emocionalmente, hay que jugar con él, hay que ir al parque con él, lo que implicaría una familia y dar este apoyo emocional. Fomentar el desarrollo social del niño. Esto implica que no lo tengamos encerrado en casa. Ahora me voy un poco a extremos, pero para que lo tengáis un poco en mente. Que vayamos al parque, que podamos ir a la asociación de algo del pueblo. Es como estar involucrado en el día a día de la vida. Y por último, potenciar el desarrollo e intelectual del niño. O sea, tenemos que también hacer que el niño evolucione en todos estos aspectos más cognitivos. Teniendo en cuenta sus gustos, las necesidades que tiene, las capacidades, un poco todo esto en global. Hola. Hasta aquí. Ahora nos encontramos. Hay un papá, bueno, hay una mujer, un hombre. Bueno, no tienen por qué ser mujer y hombre, pero vamos un poco... Se unen, tienen un hijo. Esta pareja decide que ella no quiere estar junta, ¿vale? Pero el hijo sigue siendo de los dos. Y esto no lo tenemos que perder en cuenta, ni como padre, ni como madre. ¿Qué pasa con estos niños cuando estos papás deciden separarse? Todos los sentimientos que les provoca. Bueno, ya podéis imaginar el sentimiento de culpabilidad. Muchos de los niños lo que dicen es, yo tengo la culpa porque no he aprobado en el cole. Bueno, aparecen muchos pensamientos distorsionados por ahí en medio. Yo tengo la culpa porque si yo no dejara toda la habitación desordenada, no se pelearían. Se pelean por mí porque, bueno, mamá me dice una cosa y papá dice otra. Entonces ellos se van teniendo estas ideas y ellos se creen los culpables de esta separación. La sensación de abandono, ¿cuándo aparece esta sensación de abandono? Bueno, aparece cuando o el papá o la mamá marchan de casa. Se van y de repente es como, ¿por qué me deja? Y ahora, ¿cuándo va a volver el papá o cuándo va a volver la mamá? Y se sienten con esta inseguridad, que creo que también está por aquí después, de no saber dónde estoy, de me he abandonado, no me he abandonado. Tristeza, bueno, ansiedad. Ansiedad de dónde estamos, qué está pasando. Es una situación nueva que como adultos ya cuesta, porque no hay toda una ruptura, con toda una situación nueva a la que nos tenemos que adaptar. Y ya como adultos, pues las estrategias y herramientas que tenemos muchas veces flaquean. En un niño que no entiende además qué está pasando, si no se le explica bien, si no hay todo este proceso y acompañamiento del niño al divorcio, pues puede provocar esta ansiedad, síntomas de depresión. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando y cuidarlo. Porque al final es esto, los niños no tienen las herramientas, no saben qué está pasando. Sentimientos de frustración, de querer algo y no poder conseguirlo. Aquí sobre todo también aparece el tema de que yo quiero que mamá y papá estén juntos y no lo consiguen. Entonces ellos lo intentan por el medio que sea y demás, pero no lo consiguen. Todo esto en qué repercute, que pueden aparecer conductas regresivas, disruptivas y problemas escolares. Es un poco como lo van manifestando los niños. Conductas regresivas, pues de golpe el niño de cinco añitos empieza a hacerse pipi o empieza a querer más brazos, bueno, se van viendo estas conductas de ahora no le toca por edad, ya las tenía adquiridas y de golpe hemos vuelto un año hacia atrás, dos o los que sean. En las conductas disruptivas, pues más peleas, más rabietas y problemas escolares. Bueno, hay un rendimiento inferior en la escuela. Es importante para los papás aquí que hagan el seguimiento de la escuela, como lo están viendo, que informen a la escuela de la situación. Pues mira, nos estamos separando. Entonces ya en el cole también tienen un poquito más de ojo, de cuidado para ir conteniendo a este niño. Pueden aparecer muchas otras conductas, pero así como global, estas las vemos muy a menudo. ¿Hasta aquí? O paso. ¿Hasta aquí bien, no? Recomendaciones. Para los papás cuando está esta separación. Los domicilios de los progenitores que no estén muy lejos el uno del otro. Cuando decimos no muy lejos, no estamos hablando de un pueblo a otro, sino de una provincia a otra provincia, porque esto implica que una custodia compartida en dos provincias es inviable. El niño no puede cambiar de escuela cada semana. En el caso de que estén distantes, pero a una medida un poco razonable, aunque esté en una medida razonable, lo que tenemos que tener en cuenta cuando se describe el cómo van a pasar en casa de uno, en casa de otro, es que se tenga en cuenta el tiempo que hay de trayecto. Imaginaros, ahora me lo invento totalmente, pero para poner también extremos. Una vez cada 15 días, no, una vez a la semana, un día entre semana, el papá puede ir a ver al niño y se lo tiene que llevar a casa. Y están a una hora de coche, una tarde para una hora, pensar que sale del cole, del cole sale a las 5 de la tarde, es inviable, o sea, a casa no podrían llegar. Entonces esto se tiene que tener en cuenta. Los dos domicilios tienen que estar adaptados a la necesidad del niño. O sea, tienen que tener, si no es habitación propia, porque al final la estructura de la casa no lo permite, tienen que tener su espacio con su armario, con su ropa, con todo lo que necesitan. Los libros tienen que tener un espacio los niños en ambos domicilios. Mantener el contacto con la familia extensa. Esto a veces es como que queda más olvidado y tenemos en cuenta a la mamá y al papá, pero ¿qué pasa con los abuelos? Que hasta ahora han estado muy implicados en todo lo que es el cuidado del niño y de golpe, ¿qué pasa? Tienen que estar presentes también, los tenemos que tener en cuenta. Familia extensa, abuelos, primos, con toda la gente que hasta ahora tenían contacto, tienen que seguir teniendo este contacto. Los tenemos que tener en cuenta. Sobre todo además porque son un apoyo para el papá y para la mamá, o sea, sus respectivas familias también son un apoyo. Cuando hacemos un informe, no es lo mismo que un papá esté totalmente solo, una mamá esté totalmente sola y no tenga este soporte, a que digan, no, yo salgo de trabajar a las tres, no, al revés, sería salgo de trabajar a las seis, pero mi madre puede ir a buscarlo al colegio, no, este soporte que puede ir tirando de abuelos. Comunicación de forma respetuosa entre los padres, esto significa que los papás cuando se hablen entre ellos se tienen que hablar de forma respetuosa, no porque estén separados se tienen que hablar mal, insultar, gritar, bueno, este trato. Y si lo hicieran, que esperemos que no, sobre todo que no estén los niños delante. Los niños no pueden vivenciar los gritos, no pueden vivenciar las malas formas, intentar sobre todo evitar eso. Y el último, importante, habría muchos más, este listado es súper grande, pero no hablar mal ni servir como mensajero del otro. Pues papá tiene una nueva pareja, pues mamá se ha ido no sé dónde con unas amigas. No, o sea, al final el niño no es un mensajero. Ellos tienen que entender que al final, porque además tú cuando los coges por separados te lo dicen, ¿qué es lo más importante para ti? Es mi hijo. Pues olvídate de que el papá tiene una pareja, de que el niño te lo tengo que decir, porque esto a ellos les está provocando mucha ansiedad y mucha sintomatología en general. Vale, ¿seguimos? ¿Sí? Vale, ¿cómo lo hacemos? Nos llegan, normalmente nos llega el papá, la mamá, en ámbito privado, estoy hablando, que quieren hacer un informe pericial de, en mi caso, de lo que sería temas de custodia. ¿Vale? Entonces, el primer día no lo traen, pero yo les pido que me traigan todo lo que tengan a nivel judicial y además el contacto del abogado, porque al final es el abogado el que nos hace una demanda, no el padre, porque el padre puede ser muy genérico. No, es lo que nos dice el abogado que quiere que evaluemos o que investiguemos. Entonces, cogemos todo el expediente judicial y empezamos a leerlo, desde cuándo, qué, cómo, todo lo que tengamos. ¿Vale? Después pasamos a toda la evaluación, porque empezamos por las entrevistas, empezamos por la entrevista del papá que nos hace, bueno, el que ha venido a nosotros, el que nos hace la consulta, empezamos por este. El otro, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos o no? ¿Vale? Pero el otro puede declinar la invitación, ¿vale? Que es lo que normalmente nos pasa. Pero bueno, esto lo dejamos también, hacemos constar que la mamá o el papá ha declinado la invitación y ya está. Lo ideal es que viniera y que se pudiera hacer conjunto, pero nos encontramos que muchas veces no es así, o te dicen, espera que consulto con mi abogado y te digo algo. Entonces consultan con el abogado, el abogado normalmente les dice que no. Que ellos harán su peritaje por su lado y aquí acabamos el otro contacto con el otro progenitor. Si lo pudiéramos hacer, genial. En algún caso lo he hecho y al final es mucho mejor y todo es mejor. Entrevista a los menores. Si es necesario, acordaros del principio de todo cuando he hecho la intervención mínima. Pero bueno, entrevista a menores. La haremos lo más relajada posible, pero sí que son importantes. Entrevista a la familia extensa. No tenemos por qué hacer todos los puntos, pero sería un poco como lo ideal. Familia extensa, abuelos, tíos. A veces hay alguna persona muy de referencia para el niño y a esta persona también le entrevistaremos. No hace falta que vengan todos a consulta el mismo día. No, podemos ir adaptándonos al horario y a lo que necesiten. Entrevistas a nuevas parejas si existen. En el caso que veremos hoy sí que hay una nueva pareja. Y entrevista a los colegios, a las escuelas, a las que vayan los niños. Tenemos todo esto. Entrevista, sigo, ¿no? Después de todas las entrevistas empezaremos a administrar pruebas. Empezamos a administrar pruebas. Así a nivel general. Empezamos por el papá, por la mamá que tenemos. Como las veremos luego, ya luego estas no se las explico. Búsqueda de información externa. Esto ya no se lo sé. El colegio es intentar ampliar un poquito más. Yo he tenido información externa de una amiga del parque del niño. También porque era un poco imparcial. Ella se dijo, sí, sí, yo voy para explicar la situación que he visto. Bueno, recoger todo lo que podamos. ¿Vale? Aparte, todo lo que son notas de colegio. Si tenemos cosas del pediatra. Porque el niño ha vivido algo emocionalmente. Y lo han podido constatar en pediatría también. Todo lo que nos puedan aportar lo vamos a recoger. Con todo ello, realizamos un análisis. Y finalmente hacemos el informe pericial. ¿Sí? ¿Hasta aquí también? ¿Ninguna duda? ¿Vale? Pues venga, seguimos. Pruebas psicométricas en evaluación de menores. Este no es el caso que veremos a continuación. Porque al niño que veremos yo no le pasé el tamay. Os he cogido otro tamay de otro niño. Pero bueno, el tamay que nos está midiendo. Sobre todo lo que es adaptación. Adaptación del niño a diferentes ambientes. Tanto con él mismo, con la escuela, con los papás y a nivel social. Entonces, bueno, os leo el ejemplo de un niño, no es el que veremos luego, pero así también veis un poquito lo que nos está diciendo el tamay. ¿Vale? Esta es un adolescente, como muchos otros adolescentes, pues tiene estas dificultades emocionales muchas veces, pero nos dice que en su día a día ella puede ir gestionándolo y puede ir un funcionamiento adecuado. En relación al nivel escolar, no se han encontrado factores de severidad que impliquen una inadaptación en este área. Además, se destaca en una preferencia por el aprendizaje escolar y por obtener buenos resultados en sus calificaciones. Nos está diciendo que es una niña que a nivel escolar, hola, que a nivel escolar también está bien adaptada, le gustan los aprendizajes, le gusta ir al colegio. A nivel social, a nivel social muestra un comportamiento desajustado con la realidad social que vive, concretamente mostrando cierta agresividad manifestada en discusiones y enfrentamientos verbales con otros. Asimismo, presenta una actitud de desconfianza y recelo hacia los demás, reflejando un talante hostil al presuponer malas intenciones en los otros. Esto puede derivarse de la experiencia de rechazo social vivida en la escuela en el pasado. Esto lo hemos añadido luego, esto no nos lo dice el cuestionario, pero es una niña que padeció acoso escolar. Esto lo refleja a nivel social, sí que aquí vemos que hay algo que hay que trabajar. Esta agresividad y hostiligencia aparecen junto al orgullo y la tendencia a la superioridad y al mando, lo que puede estar influyendo en su dificultad para gestionar las emociones. A pesar de ello, no presenta una inadaptación severa en este área, porque dentro del TAMAI sí que nos dice, bueno, hay como sintomatología, hay una severidad moderada, una grave, vale, no es o sí o no. Entonces hay como toda una escala. Y aquí llegamos a sobre todo lo que nos importa para el tema de peritajes familiares. En este caso, esta niña no manifiesta insatisfacción a nivel familiar, ni con su hermano, porque este cuestionario, el TAMAI, lo que nos está evaluando, lo que la niña percibe como el cuidado de mamá, de papá, la relación con el hermano y la, si son entre los dos, ay, ay, espérate que me mato con el cable, si entre los dos no hay contradicción, si mamá es muy permisivo y mamá es muy autoritaria, ¿no? Esto también lo mide. En el caso de esta niña, no manifiesta insatisfacción a nivel familiar, ni con su hermano, considerando adecuado el estilo educativo de ambos padres, aunque puntúa de forma más elevada en cuanto a grado de severidad el estilo punitivo de la madre. Bueno, aquí nos informa que a lo mejor la madre es la que está poniendo más los límites de una forma más autoritaria, pero sin llegar a que la niña lo viva como algo severo, como algo a tratar. Así mismo, en esta línea, percibe una leve discrepancia, que no me salía la palabra, ¿vale? La discrepancia entre el estilo educativo del papá y el estilo educativo de la mamá. Poco significativa entre los estilos educativos de ambos padres. Este apartado, los peritajes, es sobre todo el que nos importa, porque nos está hablando de la adaptación a nivel familiar, ¿vale? Los otros los tenemos que tener en cuenta, de si es una niña que está bien adaptada al cole, si a ella misma, ¿no? También, bueno, a nivel de autoestima, todo esto, nos encontramos que está bien, y a nivel social. ¿Delta May dudas? Dime. Lo que la niña percibe, porque es un autoinforme, lo contesta la niña, entonces, claro, es lo que ella está percibiendo. ¿A partir de cuántos años? Creo que este es ocho. Ahora mismo no... Claro, porque a lo mejor si hay, yo que sé, un padre muy permisivo y el otro no tanto, pero a lo mejor ella, por haberlo vivido siempre muy permisivo, lo considera el otro muy autoritario y realmente la... Podría ser. Claro, por eso nunca nos podemos quedar ni en la clínica ni en peritaje, solo con una prueba en sí. Es la evaluación global, también verlos, observarlos y poder pasar otros cuestionarios, ¿vale? Luego tenemos el CUIDA, que lo veremos luego, que es cómo se definen los padres, o sea, es el autoinforme de los papás. Pero sí, es como ellos lo viven, porque al final las preguntas son... No me acuerdo ninguna concreta, pero... Mamá es muy exigente conmigo, papá es muy exigente conmigo, entonces ellos van contestando sí o no, este es de sí o no, ese apartado. Pero es la percepción de los niños, esto hay que dejarlo claro, ¿eh? Vale, más cuestionarios para evaluar a los niños. Para evaluar la personalidad, tenemos el SPQ, CPQ, HPQ, que iría desde los 6 a los 18, ¿vale? Y luego el 16PF, el APQ, que sería el de adolescentes, o el 16PF está el de adultos también. Pero si hablamos de niños, es el APQ, ¿vale? He traído ejemplo de un SPQ. Este es otro niño también, no es el del caso, pero para que veáis un poquito lo que nos mide. Si es reservado, abierto, la inteligencia, emocionalmente afectado, calmoso, sumiso, sobrio, despreocupado, cohibido, sensibilidad dura, seguro, sencillo, sereno y relajado. Y luego si el tema de la ansiedad y si es introvertido o extrovertido. Este niño que veríamos. Todo lo que es verde estaría dentro de la media, ¿vale? Aquí es que, bueno, hay sintomatología y el más clarito es que ya tendríamos que evaluar más porque hay presencia de algo ya más consistente. Entonces tendríamos que indagar más, tendríamos que buscar más. No vamos a hacer ningún diagnóstico tampoco con eso, ¿vale? Entonces este niño que estamos abriendo, que es un niño, bueno, abierto, ¿no? Que tiende a ser más abierto que reservado y que es bastante dominante, que no es un niño que se quede así, escondidito. Y luego, bueno, que es un poco inseguro. ¿Podría estar atrás? ¿Atrás, sí? Ya me dices, ¿cuándo? El que hemos visto es este, el de 6 a 8 años. ¿Sí? ¿Paso? Vale, pues, bueno, y aquí este no os lo he dicho, pero también sí que presentaría algún rasgo de ansiedad. Pero luego a este niño, por ejemplo, le pasé ya específico de ansiedad y estaba en la media, un poquito al límite, pero bueno, estaba en la media, no había... Por eso digo, siempre tenemos que, si nos sale algo, contrastarlo y no nos podemos quedar nunca con un cuestionario. Vale, para evaluar la psicopatología, tenemos el MAZI y el PAI-A. Vale, hay más, ¿eh? Pero estos como son los más consistentes. El MAZI, el inventario clínico para adolescentes de Milón, que evalúa de 13 a 19 años, y el PAI-A, que evalúa de 12 a 18. Más grandes tendríamos el PAI normal y luego tendríamos el Milón también de adultos. ¿De aquí dudas? ¿Veamos el ejemplo? Dime. Te lo busco, no, te lo busco. Aquí tenemos, este es un PAI, ¿vale? Funciona un poquito igual que el otro, todo lo que es verde estaría dentro de la media, y aquí hacia arriba hablaríamos de menos a más sintomatología. Este cuestionario está pasado a un niño con TDAH, cuando ya se le diagnosticó de TDAH creo que a los 7 años, 7-8 años. Ahora este niño tiene 13. Desde los 8 años lleva trabajando toda la sintomatología TDAH, ¿vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? Que estas son las escalas de validez, súper importantes, sobre todo cuando hablamos de periciales, porque si por ejemplo tenemos una impresión positiva significa que el niño quiere mostrarse perfecto, ¿vale? O sea, como sería la persona súper perfecta en la sociedad. Entonces ya nos está diciendo que no es válido, que tenemos que corregir o que vayamos con cautela. O sea, impresión negativa es al contrario. La impresión negativa la encontramos ya no tanto en caso de familia, sino en casos de cuando hay algún accidente o cuando quieren simular algo, bueno, al final es impresión negativa porque quieren hacerse los enfermos, ¿vale? Entonces no lo podríamos encontrar ahí. Y frecuencia es si van contestando aleatoriamente a las preguntas. Es que me he quedado. Con lo de impresión positiva muchas veces en familias también nos encontramos por el tema de, sí, de sabiduría social, porque al final el papá, sobre todo cuando se lo pasamos a papás, él quiere expresar que es adecuado para su hijo. Entonces esto normalmente nos lo encontramos un poquito por encima, ¿vale? Entonces nos dice el mismo manual que tomemos los datos con cautela, pero, bueno, dependiendo qué puntuación saque, pero sí que se puede extraer información. Bueno, luego evalúa quejas somáticas, ansiedad, trastornos relacionados con la ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, rasgos antisociales, problemas con el alcohol y problemas con las drogas. Relacionados con el tratamiento. Agresión. Aquí ya vemos dentro de lo que era este niño, que era un poquito lo que salía por encima. Bueno, es un niño que ya lo verbaliza, que cuando él no se controla es agresivo. O sea, cuando pierde el control es agresivo. Normalmente no agrede a los demás y no agrede a cosas. Puede pegar un puñetazo o tirar una silla al techo. Ideaciones suicidas, estrés, falta de apoyo social, rechazo al tratamiento. Este a nosotros ahora, en lo que es pericial, no nos tendría tanto en cuenta, pero en la clínica, este es muy importante porque al final nos está diciendo si la persona va por ir, va porque realmente quiere hacer el tratamiento. Y relaciones interpersonales, dominancia y afabilidad. Después de todo este, hay otra hoja que está en el añadido, pero dentro de cada escala se subdividen más escalas. Porque nos habla, por ejemplo, de depresión. Si es depresión a nivel cognitivo, a nivel conductual, nos lo desglosa también. ¿Conocéis la escala? ¿O no? Más o menos, alguien me vale. Bueno, sería esta misma, pero un poquito más específico en cada ítem. Y el MAZI es muy, muy... Hay diferencias, pero es parecido a nivel de lo que nos está midiendo. Pero, por ejemplo, aquí trastornos de la conducta alimentaria no mide y el otro sí. Bueno, cambian algunas cositas. Venga, empezamos con la estructura del informe y a ver un poco el caso que ahora sí que vamos a seguir hasta el final. Al principio he mezclado dos casos, para que veáis un poquito más, pero luego ya solo me he centrado en uno, porque si no esto se alargaría hasta mañana. Entonces... Al inicio del informe, bueno, después de poner primero vuestros datos, de quiénes sois, número de colegiado, la formación que tenéis, empezamos ya con el informe. ¿Qué tenemos que poner? Motivo del peritaje. ¿Por qué estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo? Entonces, aquí nos vamos a basar en lo que nos dice el abogado. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando llamamos y vamos a tener eso en cuenta. Pues a petición de don... Señorito, se solicita la evaluación de las habilidades parentales del señor tal. Otro caso, este es el que veremos. A petición de la señora tal, condena y tal, se solicita la evaluación de la idoneidad del régimen de visitas de sus hijos menores de edad de 8 y 4 años. Vale, son dos casos distintos. El primero es, ellos tienen ya todo el régimen de visitas, tienen una custodia compartida y lo tienen ya todo establecido. Y un día la mamá, lo veremos luego, ¿eh? Y un día la mamá decide qué quiere tener más al niño. Y esto lo lleva a temas legales ya, a empezar. Entonces, el papá, por eso quiere hacer todo este informe. Y el de abajo es justamente lo contrario. También no tenía una compartida, la tiene la mamá, la custodia. Pero quería disminuir más el régimen de visitas con el papá porque dice que no le va bien a los niños, que es un papá muy inestable. Bueno, varias, varias cosas. Entonces, bueno, no, que los vamos a ir viendo luego, no se va a explicar más. La metodología. Esto es lo que vamos a tener que poner en el informe, ponemos metodología. ¿Qué hacemos? Entrevistas y observaciones. Le hacemos una entrevista semiestructurada, primero empiezo por el otro, a la madre de los menores de la señora Pepita. O sea, tengo la entrevista y vas haciendo toda la entrevista de qué hace aquí, cuándo se casaron. Tenemos que recoger todo, todo, todo. ¿Vale? Sesión de observación con los menores. ¿Qué hicimos estos menores? Estos en cuestión vinieron al centro, estuvieron en una sala y ellos jugaban entre ellos dos. Luego entró la mamá y yo observaba. ¿Vale? Yo ahí no interaccionaba para nada. Yo hice toda una observación. Luego hicimos entrevista semiestructurada con... He puesto uno, pero se lo hice con los dos. Primero con la niña y después con el niño. También hicimos dibujos. Bueno, estuvimos un ratito ahí haciendo entrevista. Y luego con ellos hicimos la llamada telefónica a la escuela de los menores para ver cómo se encontraban en ese momento. Porque la mamá decía que sí que estaba influenciando todo este tema a nivel escolar. El colegio en ese momento me dijo que no, que no había notado ningún cambio, que no... Este sería un caso, lo que os decía al principio, que no porque me pague uno o el otro, yo tengo que poner lo que ellos quieran. Justamente aquí no se puso lo que ella pedía en un momento, sino que los niños seguían bien adaptados. No había ningún motivo para cambiar todo el régimen de visitas y demás que tenía. Vale, pruebas aplicadas sobre la madre, se le pasó el CUIDA y el PAI. Creo que lo he puesto. No lo he puesto. Bueno, si no, ya lo veremos luego. El CUIDA evalúa el cuestionario para ver el estilo educativo que tiene y demás. Luego lo veremos. Y el PAI es el mismo que hemos visto de adolescentes, pero es en adultos. Vale. ¿Qué más? Este es el otro caso. Este es el que sí que vamos a ver hasta el final. Entrevista y observaciones. Estamos hablando... No he puesto la edad del niño. El niño tenía 5 o 6 años. Iba a P5. 5 añitos, 6 y los cumplía. Hice la entrevista semiestructurada con el papá. Luego hicimos observación del menor en su propio domicilio. Yo me fui a su casa y hice la observación en casa del niño porque era un niño muy pequeñito y por lo que hemos dicho al inicio también de intervención mínima. Entonces yo fui a su casa a hacer la observación. Luego, el papá, cuando decidió separarse de esta mamá, él ya consultó a una psicóloga para saber cuál era la mejor forma de comunicarle al niño de esta separación. A eso que vemos un papá que siempre se ha implicado en el tema del menor, de su bienestar. Aparte de este inicio, el cómo decirle... Este papá ahora tiene una nueva pareja. Que tengo una nueva pareja. Ha ido haciendo consultas esporádicas. Es una psicóloga que ya lleva a un familiar suyo. Y puede pedir citas sueltas para solucionar estos temas. Para pautas. Vale, luego entrevista con la señora... Esto es lo que os decía. Con la amiga del colegio que ha visto algunas situaciones. Entrevista con la actual pareja. Y llamada telefónica a la escuela. Luego veremos qué nos iban diciendo cada uno porque este sí que lo tengo completo. Las pruebas aplicadas, pasamos otra vez lo mismo. El cuida y el pai. Y luego, lo que pone en negrita es como el informe. Es lo que... O sea, este es el informe tal cual. Todo lo que llevamos poniendo. Análisis de la documentación. Entonces, qué le pedí yo al papá y qué me trajo. Todas las notificaciones de... Notificaciones no. Todas las notas. Todo lo que tenga del colegio. El convenio regulador de divorcio. Porque claro, yo ya lo tenía. Con fecha 2015. Si veis que las fechas bailan un poco es porque por tema de protección de datos lo he ido cambiando. Entonces, tampoco les hagáis caso a rajatabla. Porque he ido modificando y a lo mejor dices algo no me cuadra. Es porque yo lo he ido cambiando. Bueno, pues me trajo todo el convenio regulador. Que ahora lo leeré porque lo tengo aquí. La demanda para la adopción de medidas provisionales. Que es lo que presentó la mamá. De que ella quería ahora más tiempo. Y los correos electrónicos enviados de la mamá al papá. Donde le decía... O sea, el papá me los trajo los correos. Y eran... Quiero tener más tiempo al niño. Así, no de buenas formas. Pero un poco el resumen es este. Vale. Seguimos. Antecedentes. Aquí también lo he resumido. Porque al final tú cuando haces todo el informe es denso. Nos encontramos un señor y una señora que se casan. El 19 de julio del 2014. Pero ya llevaban viviendo bastantes años con anterioridad. Como pareja de hecho. Al niño lo tienen antes de casarse. Vale. Estando de pareja de hecho. Tienen al nene. Y actualmente tiene seis. Y si los tenía eran recién cumplidos. Porque eran entre cinco y seis añitos. Ambos cónyuges decidieron poner fin a su matrimonio en 2016. Y se establece el siguiente plan de parenteleridad y potestad parental. Os lo leo. Si queréis ir anotando dos cosas y luego me preguntáis. Vale. El señor y la señora contrajeron... No, espera. Aquí. Ambos progenitores acuerdan que toda la información relativa al menor se tendrá que intercambiar entre ellos mismos comprometiéndose a no utilizarlo como mensajero para este menester. Plantear cuestiones o proponer cambios en el régimen de guarda y visitas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Venga, si habláis un poco vosotros. ¿Qué nos dice? ¿Me estáis escuchando? Que son tres líneas. ¿Qué ha dicho importante aquí? No utilizar al niño de mensajero. ¿No? Y que la información relativa del niño se la tienen que ir comunicando. Es decir, si el niño va al médico, el papá y la mamá se lo tienen que comunicar al otro progenitor. ¿Vale? Potestad parental. La potestad parental será compartida y ejercida de forma conjunta por los dos progenitores en beneficio del menor. De manera que las decisiones de importancia que afectan a la salud del menor, educación, domicilio y crianza de éste deberán adoptarse de mutuo acuerdo por ambos padres. Ambos progenitores se comprometen a ejercitar sus respectivos derechos y obligaciones para con su hijo de tal forma que cause el menor perjuicio posible al otro progenitor. Y especialmente para el menor. ¿Esto qué significa? ¿Pero sabéis qué significa? ¿Esois muy tímidos? ¿O no sabéis lo que significa? Con lo cual, las cosas muy lógicas, muy comunes, que todos pensamos, ¿no? El niño antes y mantener las formas, respeto y... Vale, sí. En este justo, cuando dice, cause el menor perjuicio posible para el otro progenitor, es sobre todo el no empezar con cambios o con yo ahora le pongo la extraescolar justo cuando está contigo, ¿no? Así que se van haciendo, ¿vale? Sí, pero teniendo en cuenta al final que si al niño le gusta música y tiene que ir martes y jueves a música, claro, aquí prima el niño, pero después teniendo en cuenta que no vamos a fastidiar al otro, ¿vale? Vale, se estableció. Bueno, corresponde a ambos progenitores conjuntamente adoptar las decisiones inherentes al internamiento en centros sanitarios, intervención quirúrgica, elección de medicamentos y cualquier otra decisión relevante dentro del campo médico que afecte al hijo. Asimismo, corresponde a ambos progenitores el derecho a asistir a consultas, exámenes y pruebas médicas de alguna trascendencia que realicen al niño. Bueno, en caso de urgencia que impediera tal decisión o actuación conjunta, la adoptará el progenitor con el que se encuentra el menor al producirse el hecho, quien lo pondrá en conocimiento del otro progenitor a la mayor brevedad posible. Es decir, todo se va a comunicar, si hay una urgencia, si el niño se cae y se abre la cabeza, le corresponde al progenitor con el que esté llevarlo al hospital para que puedan hacer la intervención. Este es uno de los puntos que el papá también, el papá en sesión fue súper respetuoso con la madre, en todo momento era como, es que yo no vengo a fastidiarla a ella, yo lo que no quiero es tener menos a mi hijo porque estaba involucrado con el cuidado de su hijo. Pero esto es un punto que sí que me dijo, es que aquí la mamá lo lleva al médico, si lo tiene que llevar al médico yo no tengo ningún impedimento, pero lo tenía compartido a cuando me lo da a mí, bueno primero tengo que saber que ha ido al médico y segundo, qué medicación tiene que tomar y cómo, porque claro de repente se encontró un día el niño con la mochilita, con medicación, que el padre dijo que ha pasado aquí, no le había informado. El resto de decisiones en el campo médico, es decir, las correspondientes afecciones de escasa relevancia o trascendencia serán adoptadas por aquel progenitor que tenga consigo al hijo en el momento de producirse el padecimiento, pero deberá asimismo comunicarlo a la mayor verbedad al otro progenitor. Por ejemplo, ahora no sé si era de antes o de ahora, pero si a nivel clínico a nosotros nos quieren traer un niño, yo no puedo atender al niño sin el consentimiento de ambos padres, esto es súper importante, necesitamos el consentimiento paterno de mamá y de papá, que hay veces que es, no, no, yo lo traigo, pero no, el papá no sabe nada, no, entonces nosotros no podemos hacer la intervención sobre el niño, yo si quieres ahora te voy a dar a ti pautas como madre de esta situación que me estás explicando, pero al niño no lo podemos ver. Todas las decisiones que afecten a la educación del menor serán adoptadas de mutuo acuerdo con ambos progenitores, aquí justo en el momento de la separación el niño ya va a un colegio, lo han mantenido en el colegio, con lo cual en esto no han tenido problemas. También corresponde a ambos progenitores el derecho de asistir a las reuniones escolares, fiestas, festivales, bueno, es que especifica, claro, en un convenio regulador lo tienen que poner todo, entonces está todo especificado, el festival de navidad, el festival de vera, vale, por eso estoy resumiendo, pero lo especifica todo. El progenidor que acuda, no disfrute de la compañía de este por corresponder la estancia al otro progenitor, es decir, lo que dice es, si al padre que no le toca ese día al festival quiere ir al festival, puede ir al festival, vale. En este niño, el tema de las reuniones escolares, bueno, lo veremos luego con la entrevista que le hacemos a la profesora, pero la profesora ya nos dice que ambos padres van a las reuniones, no conjuntos, sino ellos los hacen separados, pero que los dos papás están muy involucrados en la educación del niño, y que los dos van a recogerlo al cole, o sea, que ya veis la implicación por ambos lados. Vale. Si lo quieren cambiar de escuela, los dos papás tienen que estar de acuerdo. Ambos progenitores se comprometen a educar a su hijo en un ambiente cordial y estabilidad, sin indisponer al menor en contra del otro progenitor ni criticarle, manteniendo las diferencias que puedan surgir al margen del hijo. Muy lógico todo, ¿no? Pero lo tenemos que especificar. Mientras no se acuerde, lo contrario, los progenitores son los principales responsables de los cuidados de su hijo. Cada progenitor se hará cargo personalmente a través de otras personas que designe de las tareas domésticas generadas por los cuidados del hijo, mientras esté en su compañía, como de llevarlo y recogerlo del colegio y de las actividades extraescolares. O sea, si el papá en ese momento tiene el... Está en el momento de papá y papá no puede ir a recogerlo, es lo que decíamos, vamos a contar con una abuela, con alguien que él diga que puede ir. Referente a la guarda, ambos progenitores, por acuerdo meditado y pensado en lo mejor a el niño, acuerdan que la guarda sea compartida entre ambos progenitores. O sea, en el momento que lo hicieron, ambos estaban de acuerdo en hacer una compartida. Por entenderse que esta solución es la más óptima para el buen desarrollo, educación y equilibrio emocional del menor. El sistema de guarda compartida que antecede se ha pactado en interés del menor y parte de una serie de premisas básicas. Las premisas básicas son las básicas. Va a estar con ambos progenitores al mismo tiempo. Entre los papás tiene que haber buena relación, sobre todo cuando esté el niño delante. Todo se debe comunicar, si vía mail, perdón, aquí especificaban vía mail, porque ellos tenían sobre todo el contacto vía mail o whatsapp. Y entonces, este niño lo que tenía es, se acuerda que el niño permanezca cada semana de forma alterna con uno de los progenitores. El padre recogerá a su hijo el viernes y a la finalización de las clases o actividades extraescolares. Permaneciendo en su compañía hasta el viernes siguiente. Cuando lo acompañe, él lo dejará en la escuela y será por la tarde ya quien lo recoja a la mamá. Vale. Si por cualquier causa ese viernes el menor no acudiera a la escuela, al cambio de guardia, volvemos, hay que especificarlo todo. No vale dejarlo así en el aire, ¿qué pasa si ese día el niño está malo o tienen fiesta en el colegio? Si por cualquier cosa ese viernes el menor no acudiera a la escuela, el cambio de guardia se realizará por la tarde en el domicilio en el que haya pernoctado. Asimismo, aquellos días en que se establece un régimen distinto al horario, como los días 24 y los días de Navidad, aquí volvemos a especificar todos los días festivos, será el padre no custodio quien recoja al hijo y lo devuelva al domicilio al padre custodio. Esto me lo salto porque son muchas especificaciones. Asimismo, en caso de enfermedad del hijo, quien no esté en la guardia en aquel momento podrá visitarlo en el domicilio del otro progenitor, previa visita acordada por ambos papás. O sea, si el niño está malo, el papá o la mamá pueden decir, ¿puedo ir a verlo? Sí, van a verlo. O sea, que esto lo especifican también para que puedan ir, bueno, pueda estar en ese momento que para los niños es complicado. Luego especifica lo que son verano, navidades y semana santa, porque claro, aquí no puede ser una semana con cada, bueno, sí podría ser, pero no es una semana con cada uno, sino era, en verano son cada 15 días alternos, semana santa es cada año con uno y navidad es como la primera parte de la navidad, o sea, desde que acaban el cole hasta final de año y después de final de año a reyes, ¿vale? Lo especifican un poco así. Vale, ¿qué más? Para que veáis todo esto que he pasado, están especificando las vacaciones, lo de navidad y demás, lo que os acabo de decir. Ya está, hasta ahí era. Esto era lo que tenían, ¿vale? Hasta aquí alguna duda, ¿habéis cogido apuntes de algo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Algo? Dime. Sí, el padre es que uno de los padres nos que solicita realizar el peritaje como tal, pues la evaluación. Y el padre contrario dice que no permite que al niño se le realicen las evaluaciones. En Forex se va distinto, en lo que son peritajes va distinto, porque no es intervención sanitaria, entonces no es lo mismo, sí que se le puede realizar. No, yo igualmente les informo, cuando llamo para ver si ellos también quieren hacer la intervención, les informo. ¿Algo más? ¿Pasamos? Vamos de tiempo bien. Vale. El señor expresa que el menor aceptó la separación positivamente, bueno, porque realmente en su momento, cuando él me lo explicaba, hicieron todo el proceso, tanto la mamá como él, hicieron un buen proceso, se sentaron con él, se lo explicaron, le explicaron dónde iba a estar, o sea, todo lo que es referente a la parte más clínica, por así decirlo, lo hicieron muy bien, y conjunto, y todo bien. Es el papá el que se queda en la casa, porque la mamá tenía otra casa, entonces, bueno, lo decidieron así, conjuntamente, y, bueno, el domicilio, el papá tiene la habitación para el niño, y una sala de juegos también específica para el niño. Vale. Después, ¿qué pasa? Que este papá se vuelve a enamorar, ¿vale? Y se enamora de la señora XXX. Entonces, empiezan una relación amorosa. Actualmente no conviven en el mismo domicilio, pero tienen pensado ir avanzando esta relación poco a poco. No lo he dicho en ningún momento en lo vuestro, pero esta mamá también tiene dos nenes, con otra custodia compartida, y lo que hacen es que coincidan los... Ella tiene dos niños, que coincidan siempre los tres niños cuando les toca el fin de semana. Claro, cuando llegue este momento, ya me dijo no ese momento, bueno, ya empezaríamos a mirar casas, porque en la casa actual no cuadraría para todos. Entonces, la mujer está. El padre refiere una buena aceptación por parte del menor y explica que hay una buena relación entre ella y su hijo. Aquí esto también, aparte de la llamada a esta señora, lo que hicieron, ellos me aportaron vídeos, vídeos domésticos, de cumpleaños, de veranos, que sí que se podía objetivar que el niño tenía buena relación con esta mujer, ¿vale? Porque no era fingido, no era un momento específico que me enviaran un vídeo de... Dile a tal que no sé qué... No, era un vídeo de una situación totalmente corriente, en un cumpleaños, soplando velas, y eran de diferentes momentos. Y en ningún momento había rechazo, había... No, era una situación totalmente normalizada. A nivel de escolarización, siempre ha ido al mismo colegio, ahora va a P5 y no hay ningún problema a nivel escolar. El cole nos informa que ambos papás, lo que os decían antes, ambos papás acuden a las reuniones, van a buscar al nene al cole, o sea que ven por parte de ambos padres buena implicación, ¿vale? Referente a la crianza del menor. En el informe de calificaciones, claro, todo esto es mucho más largo, he resumido la parte que nos importa en que el niño está... Bueno, ellos perciben en el colegio que hay una buena autoestima, que el niño está bien consigo mismo, ¿vale? Luego hay más cosas de mates, de tal, pero todo eso está en el informe que hago, pero aquí no os lo he puesto. Vale, en la actualidad, el padre refiere a un conflicto con la expareja, con la mamá del niño, llegamos al momento. Llegó un día en que la mamá envió un correo electrónico en el cual decidió unilateralmente cambiar el régimen de visitas ese mismo día, o sea, es hoy 6 de febrero, ¿no es? Sí, hoy 6 de febrero yo te escribo un mensaje y digo, hoy no vayas a buscar al niño que ahora yo aumento mi régimen de visitas. Claro, el padre en ese momento fue al colegio también, se encontró a la mamá, fue un momento un poco tenso, que por eso también yo llamé a esta mujer que también estaba presente de la situación, el padre intentó como salvar toda aquella situación, de no, mira, es que mamá hoy también te ha venido a ver, pero venga, vámonos a casa, le das un besito, el padre intentando salvar la sustitución, pero se ve que la madre en ese momento también estaba nerviosa y no reaccionó del todo bien. Pero ya no es ese momento, sino el general, es eso, la madre un día decide, hoy yo cambio el régimen de visitas y quiero tener más al niño. Bueno, llevaban desde que se estableció la custodia compartida con, bueno, todo esto que os he leído, con un trato pacífico, bueno, todo parecía ir bien, ¿eh? Siempre se habían respetado, el tema de días, si había algún día que por motivo X algún papá le había pedido el cumpleaños del padre y le había pedido ese fin de semana que estuviera con él, se lo habían aceptado ambos, o sea, que hasta ese momento todo parecía fluir. Bueno, ahora voy, pero, claro, aparece esta mujer nueva, la nueva pareja. Entonces, a medida, no sé si lo pone aquí ya o bueno, a medida que la relación con la nueva pareja iba mejor, la relación con la pareja iba peor, con la expareja iba peor, ¿vale? Nos encontrábamos con esta cosa, era como, porque el papá informaba a la mamá de todos los pasos que quería ir dando, ¿vale? Era como, mira, pues nos encontramos que estamos valorando el irnos a vivir juntos. Entonces, en ese momento es cuando estalló toda esta nueva situación. Porque el papá siempre ha sido, tengo una nueva pareja, siempre le informaba a la madre, bueno, pues que lo sepas, porque el niño puede ir y decírtelo, que ha estado con tal, pero sin más. Entonces, esto estalló justo en ese momento. El padre define a la madre, si yo todo esto lo había puesto. A ver, había adquirido un estado de estabilidad emocional. Vale, el padre aquí dice que el niño, pues que se había adaptado a todo este, a la custodia compartida, a toda esta nueva situación muy bien, emocionalmente, que habían hablado del divorcio con ambos padres, y, bueno, que se había adaptado a la situación. ¿No lo he puesto? Bueno, lo mismo luego sale, pero... Porque yo creo que sí, lo de la nueva pareja. ¿Qué os iba a decir de la nueva pareja? Ahora se me ha ido. Bueno, pues como saldrá luego. Bueno, que se estaban planteando ir a vivir juntos. Ah, esto no, sí que el papá informaba de todas las situaciones a la expareja, y que ahora estaban planteándose, pues eso, el buscar un piso para poder hacer todo este cambio, para tener en cuenta los tres niños, que sí que, claro, porque no hay un niño, son tres, para integrarlos a todos en uno. Entonces, cuando la mamá, pues, estalló. Estalló en lo que es demanda, ¿eh? Vale, exploración con el padre. Vale, que esto es tal cual, lo vamos poniendo en el informe, ¿eh? Antecedentes, hombre nacido, tal, tal, describe buena relación con su familia de origen. Ah, sí, lo que os quería decir. Que entre ellos, bueno, entre ellos, el padre siempre dice que ella como madre es buena madre. O sea, él no le critica a la madre, el que cuida al niño mal, dice, pero esta situación no la está llevando bien. Es como, no estoy criticando a la madre como madre, sino a esta situación, que no estoy, tampoco entendía muy bien qué estaba pasando, y a eso a él le, bueno, por su hijo sobre todo, no era como, le estaba afectando. Vale, entonces esto, el papá tiene buena relación con su familia de origen, tiene su apoyo, los abuelos pueden ir a buscar al niño al cole, tiene también una hermana, la tía del niño, que tiene hijos, tiene buenas, los tres primos también se llevan muy bien. O sea, está bien adaptado a todo lo que es el ambiente. El padre tiene, bueno, es ingeniero informático, y trabaja de ello en una empresa de 8 a 3, con lo cual con el colegio tampoco tiene problemas, porque cuando sale, el niño todavía no ha salido del cole, puede ir a buscarlo, toda la tarde puede estar con él, no hay ningún impedimento a nivel horario, ni económico, ni como hemos visto antes, de que el ambiente es correcto. Estructura psicosocial del padre, bueno, reside en, ¿dónde resida? La casa tenía, bueno, tiene cuatro habitaciones, claro, aquí no están viviendo juntos, con lo cual, aunque los otros dos nenes estuvieran ese día, no tienen la habitación propia en esa casa, ¿me he explicado? O sea, es la casa del padre con el niño, ¿vale? Tiene cuatro habitaciones, todo esto es que yo fui a su casa, y la pude comprobar perfectamente, tiene la habitación de matrimonio, que es donde duerme el papá, la habitación del niño, que está totalmente decorada a su gusto, porque hay los posters de cars, y de aviones, y demás, el niño la reconoce como propia, porque el niño me la enseñó, mira, esta es mi habitación, esta es mi cama, con unas sábanas también súper guays, con dibujos suyos, o sea, es su habitación, ¿vale? No es un sitio que el niño pueda quedar, hace un ratito, y no, él la define como propia, luego, bueno, el papá tiene una zona de estudio, con sus ordenadores, estas cosas, y luego tienen una sala, una sala súper grande, con juguetes, con premios, con fotos, bueno, con todo lo que en una casa, con un niño se puede tener, vale, una cocina así, que en la casa también tiene una cocina, un baño, y el comedor, luego el niño también jugaba, tienen una terracita, y tienen un huerto, dos macetitas, para que el niño también, bueno, se ve que en el cole, también lo promocionan, y lo continúan en casa, luego también tienen, un titellas, no sé cómo se dice en castellano, marionetas, el niño hace marionetas, se ve que al niño le gusta mucho, todo este juego, y le gusta, hacer espectáculo al padre, cuando estuve allí también lo hizo, o sea que hay muy buena, dinámica familiar, pues vemos, tiene buen soporte familiar, los padres están jubilados, con lo cual también pueden estar, 100% por el nieto, y encantadísimos de tener al nieto, y su actual pareja, también le da su apoyo, y la relación con el niño, es muy buena, que cuando no está, pues el niño también pregunta por ella, y que quieren hacer actividades juntos, que está totalmente adaptado, hasta esta nueva pareja, y la nueva pareja al niño, exploración clínica, el padre, se muestra abordable, con ánimo colaborador, consciente, orientado, autohíalo psíquicamente, no refiere a alteraciones en su perceptivas, no alteraciones del curso, contenido del pensamiento, describe situación actual, norma adaptada, en su esfera personal, y entorno psicosocial, estado de ánimo normalizado, durante la exploración, con preocupación, por el desarrollo de su hijo, en cuanto a su bienestar, aquí sobre todo, especificaba el tema de, de cómo va a vivir, toda esta situación ahora, es más, volví a llamar al psicóloga, para decir, mira, tengo esta situación, cómo actúo yo, qué hago, qué le digo, qué, y la psicóloga le orientó, no describe hábitos tóxicos, ni enfermedades de interés, en cuanto a la exploración psicométrica, el CUIDA, que le habíamos dejado pendiente, así vemos un poco, que estaba hablando del CUIDA, esta prueba evalúa, la capacidad de una persona, para proporcionar, la atención y el cuidado, adecuado a un hijo biológico, adoptado, en acogida o tutelado, en este caso, vamos a, es su hijo, en este sentido, evalúa los estilos de respuesta, dado a la prueba, así como las escalas, con rasgos característicos, para llevar a cabo, una garantía, en esta actividad, en los estilos de respuesta, apreciamos que, las puntuaciones obtenidas por el señor, nos muestra un perfil válido, estas son las escalas, aquellas de inicio, que os decía, lo de inconsistencia, impresión positiva, impresión negativa, vale, vemos un perfil válido, con consistencia, en las respuestas dadas, que descarta contestaciones, azarosas, o incomprensión de los ítems, y luego, están las, aquí, ponemos el número, que ha sacado, vale, por si alguien, lo quiere verificar, contrarrestar, lo que sea, tiene los datos, porque luego, cuando tú vas a, a juicio, a defender esto, así te los pueden pedir, o sea, no podemos inventar, aparte que éticamente, no sería lo correcto, todo esto tiene que estar, muy, muy visible, a mí esto me lo piden, yo se lo doy, vale, además de no tener, no tener un interés especial, en quedar bien, ante el examinador, y desear ser, sincero, en sus contestaciones, y aquí vemos, deshabilidad, sacó una puntuación 3, así que también era correcto, vale, teniendo en cuenta, estas consideraciones, el informado, se mostró ante la prueba, como una persona, con capacidad, para hacer frente, a las situaciones, que requieren dar, o recibir afecto, con facilidad, para el manejo, de las emociones, y para dar apoyo emocional, y facilidad, para establecer, vínculos sociales, y afectivos, y todo esto, lo vemos, en todas estas escalas, vale, ahora he puesto, la foto del cuestionario, además, el informador, se mostró también, como una persona, preocupada por los demás, con interés, por las necesidades ajenas, e implicación, en los problemas, de los otros, así, como una persona, responsable, y equilibrada, en toma de decisiones, además, ve las necesidades, de lo que los rodean, se compromete, con ellas, cuando lo creo, adecuado, y oportuno, y no necesita, ayudar a los demás, para sentir, que su vida, tiene sentido, simplemente, es un factor más, porque aquí, si fuéramos al otro polo, una cosa es que lo tengamos, y están como los dos extremos, que no tengamos, esta característica, o que la tengamos en exceso, y lo único que intentemos, es quedar bien, vale, no se encuentra, en una medida media, es una persona, que se adapta bien, a los cambios, y situaciones nuevas, que puede analizar, y reflexionar, y modificar su emoción, con una buena aceptación, de sí mismo, y que no describió, elementos, que sugieran, desestabilización emocional, es una persona tranquila, calmada, y poco aprensiva, esto ya lo veis, igualmente en entrevistas, era un hombre, que no, era todo con calma, lo razonaba, lo, se veía, se veía, observamos un perfil de persona, que en ocasiones, se puede debatir, entre lo que desea hacer, y lo que es adecuado, dependiendo, de las situaciones, podría cambiar de opinión, en caso, a la información, que recibe de los demás, a veces aceptan, que les lleven la contraria, y en otras, puede verse afectado, por este hecho, pero las situaciones de cambio, no les afecta, más de lo normal, siendo su nivel, de flexibilidad, suficiente, por lo que esta característica, no ha incidido negativamente, a lo largo de su vida, siendo una persona, con habilidades saludables, para manejar los conflictos, esto es súper importante, sobre todo ahora, que está pasando, con esta nueva pareja, este ítem, es una persona, que a nivel de manejo, de conflictos, no es impulsiva, no va a ir a atacar, no va, vamos a manejar el conflicto, de forma adecuada, luego con el cuidado, del niño también, o sea, el que sepa manejar, con un niño de cinco años, conflictos, está genial, vale, suele actuar, después de anticipar, o prever las consecuencias, y es paciente, previsora, previsor, y perseverante, suele tomar las decisiones, teniendo en cuenta, los pros y los contras, de sus conductas, antes de llevarlas a cabo, con una adecuada elaboración, de los duelos, reconociendo y expresando, los sentimientos provocados, por las pérdidas, y superan su dolor, en un tiempo razonable, en este ítem, ¿os acordáis de aquella primera mujer? este ítem, aquí veíamos que era una mujer, que el tema de los duelos, no lo sabía gestionar, vale, pues no se podía también intuir, a lo mejor, un tema más de despecho, más de no aceptación, de la realidad actual, de la mamá no lo sabíamos, porque no hemos podido evaluar, su apego sería de tipo seguro, tiene gusto a las actividades sociales, y se siente cómodo de las situaciones, que requieren su presencia, y tener que comunicarse, este es el cuestionario del papá, o sea, todo esto en el rollo que yo he dicho, es este perfil, sabemos, vida altruismo, apertura, asertividad, autoestima, capacidad de resolver problemas, empatía, equilibrio emocional, independencia, flexibilidad, reflexividad, sociabilidad, tolerancia a la frustración, la capacidad de establecer vínculos afectivos, o de apego, y la capacidad de resolución de duelo, ¿sí? y el cuidado responsable, cuidado afectivo, sensibilidad hacia los demás, y agresividad, estos son muy súper importantes, a la hora de ver, de qué estilo educativo tiene el papá, entonces la mezcla de todos estos ítems, de cómo los vamos mezclando, pues ya nos da una cosa u otra, en el PAI, que hemos visto al lado de adolescentes, este es el adulto, inventario de evaluación de personalidad, es un cuestionario de evaluación, de personalidad, diseñado para proporcionar información clave, sobre las variables clínicas, de las personas evaluadas, entonces, la persona valorada como optimista, aquí nos he puesto los datos, porque también lo he resumido, porque el PAI si no es muy largo, entonces al resumirlo, he quitado las puntuaciones, ¿vale? pero si no también las pongo, todos los, si son percentiles, percentiles, todo lo que tengo, lo pongo, con una baja ansiedad, que es indicativa de una persona, que se muestra notable ausencia de temor, que muestra una notable ausencia de temor, percibida normalmente como seguro de sí mismo, flexible y sereno bajo presión, es una persona que presenta pocas quejas, de infelicidad o malestar, las personas con puntuaciones similares, a las del señor, son normalmente percibidos como estables, con confianza en sí mismo, activos y relajados, considerando que tienen pocas limitaciones, en sus habilidades, con escasas características, de maniobipomanía, persona muy paciente, y bastante inmune a la frustración, vemos que van coincidiendo, el cuida con el PAI, si no nos coincidieran, es algo hay también que está pasando, también lo tendríamos que valorar, y por qué le pasamos el PAI a este papá, que es más clínico, porque posiblemente la mamá vaya por ahí, lo que quiera es en ese sentido, entonces vamos a contrarrestar, antes de que nos ataquen, de alguna forma con esto, no mira, es una persona estable, y no tiene estas dificultades, que está refiriendo la madre, además indica ser una persona abierta, y que generalmente, persona a los demás, bueno que está bien con los demás, es excesivamente confiada, y abierta en sus relaciones, el señor se muestra eficaz, en las relaciones sociales, y que no tiene problemas de atención, o concentración, se muestra como una persona estable, emocionalmente, y con relaciones sólidas, se describe a sí misma, como alguien con poca emotividad, y que es descrita por los demás, como con cierta restricción emocional, con autoconcepto estable, mantiene relaciones cálidas, y cercanas con los demás, además muestra un control razonable, sobre sus impulsos y conductas, y no hay problemas de alcohol, ni drogas, hasta aquí, de los dos cuestionarios, bien, sigo entonces, vale, entonces luego que valoramos, la motivación por participar, en la crianza de este niño, si el papá está motivado, al tenerlo, o no tenerlo, nos encontramos con un papá, va muy motivado a ello, se encuentra muy motivado, y él siempre refiere, que lo que busca, es la estabilidad emocional, del niño, del niño, de su hijo, expresa, que tanto él, como el menor, están muy contentos, 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 de estar el uno con el otro, y que el niño, es un niño, que a nivel de su día a día, acepta los límites, acepta las normas, bueno, que todo lo vive con naturalidad, no implica que algún día, es una familia, que el niño tenga una rayeta, que, vale, pero, todo dentro de la normalidad, como describe a la madre, con el niño, tiene un comportamiento adecuado, es una buena madre, pero no se da cuenta, debido al rencor que lleva, que toma decisiones, que perjudican claramente al niño, como pueden ser, no informarme, de las visitas médicas, y tratamientos a seguir, esto es el caso, que os he comentado antes, que lo ha llevado al médico, no le ha informado, que lo ha llevado al médico, vale, que esto ya lo tendría que hacer, pero lo que él, sobre todo, refería era, y que medicación le doy yo, que al final, yo tengo que continuar, con la salud de este niño, y no me ha dicho nada, la comunicación, en regla general, es por correo electrónico, y muy enfocado, al menor, o sea, que ellos de ellos, no hablan, lo que tengan que hablar, y ya está, opina que la relación, con su expareja, es muy mejorable, la suya con su expareja, le gustaría tener mejor relación, pero él opina, que lleva muy mal, anímicamente, la mamá, que lleva muy mal, anímicamente, la separación, y a medida, que su relación, con la actual pareja, se consolida, la relación, con su expareja, empeora, vale, él ve esta relación, indirecta, claramente, el señor, me describe las actividades, que realiza su hijo, esto porque, yo tengo que ver, si realmente es un papá, que está implicado, en la educación del niño, no vale con, si, si, yo sé todo lo que hace, todo es perfecto, no, vale, pues si, tú lo sabes todo, a qué va, en qué horario, cuáles son sus amigos, y que nos encontramos, que sí, que es un padre, que nos dice, que conoce al detalle, todo lo que hace su hijo, a qué hora va fútbol, si va, no me acuerdo, que extraescolares hacía, pero a qué hora entra, a qué hora sale, cómo se llaman sus mejores amigos, conoce al pediatra de referencia, bueno, todo lo que tiene que saber, lo sabe, y que nos propone el papá, el padre propone continuar, con el plan de parentalidad, establecido en el convenio regulador, él no lo quiere cambiar, él no está pidiendo más a más, él quiere que se mantenga, de ahí como estaba, que el niño está adaptado a ello, refiere que el niño, está adaptado a esa rutina, y con buena aceptación, observación del niño en casa, esto ya os lo he contado un poco, o sea, yo voy a casa, el niño se ve bien, él tiene su dormitorio, dime, ¿qué generación le había empezado a dar la madre? Algo para un resfriado, no, no, era puntual, una enfermedad puntual, no era, pues eso, si era el ibuprofeno, el ibuprofeno, el Dalsi, no, vale, en la observación en el domicilio, pues yo vi un niño con un padre, en su casa, jugando, con buena relación, con un apego seguro, o sea, no había, era un vínculo seguro y cariñoso, bien adaptado al domicilio, con su padre, con todos los juguetes, el niño sabía dónde estaba todo, o sea, que había una vida real ahí, no era todo, era real, vale, llamo a la psicóloga también para contrastar lo que me había dicho, y efectivamente, refiere a haberle consultado las pautas que podía seguir para, para que estuviera lo mejor posible en todo el proceso, que también le consultaban cuando la nueva pareja y él querían dar un nuevo paso, también le consultaban que, cómo, cómo comunicarlo a los niños, y que la última vez que contactó con ella, era justamente ahora, de cómo llevar ahora todo el nuevo proceso judicial, porque no quería que le afectara al niño, vale, entrevista con, con la actual pareja, prefiere una relación con el menor, les gusta hacer cosas juntos, es verdad, yo esto lo evidencia con los vídeos, o sea, hay una buena comunicación, hay un buen vínculo, describe al papá como un padre cariñoso, atento, y que en ocasiones le da más caprichos, de los que quizás les tendría que dar, pero a la vez es un padre, que sabe poner pautas, lo describe como un padre muy entregado a su hijo, y que se desvive por él, o sea, ya claro, lo que me decía es, pues que a veces le compraba más cosas, de lo que le tendría que comprar, no era tanto material, era como que, bueno, si no, que a veces le consentía un poco al niño, pero dentro de unos límites, lo define como un hombre responsable, atento, comprensivo y cariñoso, y refiere que le trata muy bien a ella, aquí no se ha puesto de los niños, pero que le trata muy bien, tanto a sus hijos como a ella, bueno, luego me explica eso, lo mismo que él, que tienen los planes de futuro, irse a convivir juntos, pero siempre paso a paso, mirando el bienestar, tanto de este niño, como de sus dos hijos, respetando, porque aquí cada uno tenía una edad, sus hijos eran más mayores, uno era preadolescente, entonces bueno, lleva otro ritmo, entonces como hacerlo, con los tres paso a paso, intentando hacer lo mejor posible, velando por el bienestar de los tres niños, vale, aquí es cuando ya, hemos hecho toda la evaluación, hemos recogido toda la información, tenemos todo, y tenemos que hacer las consideraciones periciales, es decir, tenemos que hacer un remix de todo, y ponerlo todo juntito, según los datos obtenidos, en la presente evaluación, se observa una adecuada vinculación afectiva, hacia el señor, así como en su familia extensa, se considera una buena adaptación, y adecuada vinculación con la nueva pareja, según los datos de la evaluación, practicada, sugieren que la autoestima positiva, que presenta el señor, facilita la capacidad, para resolver mejor, las situaciones de ruptura, y al tener una buena valoración de sí mismo, podrá transmitirle al menor, un buen autoconcepto, además de presentar una buena capacidad, de resolución de problemas, que identifique, después planifique estrategias, y por último establezca, soluciones de forma eficaz, el buen equilibrio emocional, como rasgo, independientemente de la crisis, que esté atravesando, en los procesos de divorcio, permitirá que el menor, permitirá al menor, tener una figura de referencia, que le proporcione seguridad, y cubra sus necesidades, a nivel emocional, en este momento, de que el niño también, se siente un poquito perdido, es como al final el papá, dentro de su propio, bueno, de su propio duelo, estrés, todo lo que le esté provocando, sabe estar en su sitio, y proporcionar al niño, esta seguridad, y además la sociabilidad del señor, es relevante, ya que influirá de manera positiva, en el desarrollo del menor, favoreciendo su inclusión, dentro del mundo, de las relaciones sociales, acordaros del principio, que os he dicho, que este era un punto importante, a nivel social, de cómo favorecíamos al niño, involucrarse, en todo lo que es el tema social, por otro lado, la capacidad de establecer, de establecer vínculos afectivos, o de apego, que hemos observado, en el cuestionario cuida, vemos una capacidad, para establecer vínculos afectivos seguros, ya que posibilitarán, en este la capacidad, de establecer buenos lazos afectivos, con los demás, y tener sentimiento de seguridad, y confianza en sí mismo, también vemos una buena capacidad, de resolución del duelo, que permite apreciar, cómo el señor, tiene a sobreponerse, a las pérdidas, además observaremos, un estilo educativo, responsable y afectivo, con sensibilidad, hacia los demás, por otro lado, no se observa, ningún trastorno psicológico, que impida, el correcto cuidado del menor, por parte del señor, tal, si aquí solo nos hubiera salido, ansiedad, no implica, que tampoco pueda, hacerse cargo del menor, vale, pero bueno, justamente, este hombre, no le salía, ninguna escala clínica, vale, luego, ¿qué más? En el mismo informe, tenemos que poner, que nos está respaldando a nosotros, al decir todo esto, entonces, aquí tenemos que ir a todo lo que es, más teórico, todas las investigaciones que dicen, vale, y que nos encontramos, que a nivel teórico, existe un consenso, en considerar, que un contacto amplio del menor, con sus dos progenitores, facilitará su desarrollo afectivo, y educacional, y la opción de custodia conjunta, constituye un concepto, basado en la coparentalidad, es decir, igual implicación de los padres, en la crianza de los hijos, con lo que, una custodia de semanas alternas, con igualdad de espacios, como viene ejerciéndose, hasta el momento actual, es el que más estabilidad emocional, proporcionará al menor, con lo cual, esto de inicio ya lo teníamos, si ahora asumamos, que el niño ya lleva mucho tiempo, con este tipo de custodia, es como todavía incidimos más en él, que el padre es fundamental, en la vida de los hijos, después del divorcio, y en su desarrollo, a lo largo del ciclo vital, la bibliografía ha demostrado, que su implicación, y la calidad de la relación, que mantiene con los hijos, predice la adaptación, de niños y adolescentes, independientemente, de los efectos de la madre, vale, o sea, el padre tiene que estar presente, con esto también, se ha luchado mucho, y ahora ya, no están dando ya, las custodias compartidas, pero se ha luchado, se ha observado, la buena vinculación, entre padre e hijo, con un apego seguro, donde el niño está adaptado, a la situación actual, y a la rutina establecida, hasta el momento, donde un cambio, en la opción de custodia, no estaría justificado, y supondría introducir, algunos riesgos, cambios innecesarios, en el desarrollo del menor, ¿estáis de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué se queda como está? ¿Qué se queda como está? Vale, ¿conclusiones? Bueno, aquí hay que poner, ¿no? un tema más, a nivel de informes y demás, el perito firmante, del presente informe, ha redactado su contenido, con imparcialidad, y con la arreglo, a su leal saber y entender, con todos los respetos, a su señoría, o al tribunal que corresponda, emite las siguientes conclusiones, primera, que el señor tal, tiene una buena capacidad, y habilidades parentales, para hacerse cargo del menor, y segunda, se recomienda continuar, con el régimen de estancia, y convivencia, propuesto en el convenio regulador, o sea, esto es después de todo, lo que nosotros llevamos, ¿vale? Y ya está, y ya está, hasta aquí, digo, me dejo algo, ¿no? Preguntas, tenemos cinco minutos, para preguntas, ¿qué pasa si en cualquier escala, en principio, lo que sea, en la que, calcula patología, sale algo, eso da, le daría, o sea, ¿validez? Sí, ¿cómo? ¿validez del argumento, de la, bueno, lo que sea, que tenga, la madre, bueno, pueden ir a, ellos van a ir a coger, claro, la parte contraria, si realmente, lo que quiere es eso, al final, van a ir a por ello, ¿no? Sobre todo, ya no a nivel de peritaje, porque el otro perito, entendemos que también, va a ser objetivo, imparcial, y, pero el abogado, no siempre están, sí, entonces, sí que van a ir, en ese camino, pero que, el padre, buscaremos teoría, o sea, bibliografía, en que nos diga, que una depresión, no impide, el correcto, la, la correcta, educación del niño, el vínculo, que afecta al vínculo, lo mismo que si pasa, con una nueva pareja, exacto, sí, o sea, siempre que esto, buscaremos siempre, bibliografía, que nos esté respaldando, siempre que no afecte a ello, otra cosa, es que el padre, bueno, pues presente esquizofrenia, y no esté medicado, ojo, aquí ya corremos un riesgo, doctor de riesgo, exacto, está obligado a usar esa documentación, si se ha hecho el informe, y a él no le sale, sí, sí, porque tú lo que vas a mirar, es siempre, el bienestar del menor, pero estás trabajando, para ese padre, yo estoy trabajando, esto es lo que dejamos, siempre claro al principio, yo voy a mirar, por el bienestar del menor, en el informe, pero él puede aplicarlo, o no, bueno, el informe se le da completo, no lo puede quitar, o sea, yo le doy el informe completo, él no puede extraer, solo una parte, porque si no, estaría manipulando, mi informe, pero es obligado, a hacerse un informe, no, él lo ha pagado, después si no lo quiere presentar, no lo presenta, por ejemplo, en el caso de la otra mujer, no presentó el informe, no, ella lo hizo, lo pagó, pero no lo presentó, porque no le era favorable, ya está, no, luego no lo tiene por qué presentar, la otra parte, sí que puede pedir, que se lo, que lo hagan, claro, no a nivel privado, sino que tendrán, que ir al público, pero lo hacen, sí, sí, si ya lo dice un juez, lo que diga el juez, va, se hace, yo me imagino que después, cuando, si cambia la situación ahorita, el escenario es que no están viviendo juntos, pero, más adelante, cuando están viviendo juntos, que ya se incorporen otros dos niños, y que, por lo general, hay unos problemas ahí, bueno, seguramente, será un momento de adaptación, sí, se tendrán que adaptar, pero como le puede pasar, a una, a unos padres no separados, que viene un nuevo hermano, entonces, ellos tendrán que trabajar, todo este vínculo, toda esta adaptación, si la situación cambia, ellos pueden pedir otra evaluación, lo que pasa, es que esta situación, era como muy inminente, parecía que no iban a tardar, cinco años, en irse a vivir juntos, iba a ser en un año, bueno, dependiendo del proceso, pero bueno, pues si se volverá a hacer, se dirá, todo el proceso que han hecho, seguramente presente en el antiguo, sería como una ampliación de este, por así decirlo, ya no toda, que no le volveremos a pasar un pay, porque no, conviene, pero sí, sí, ellos pueden pedir, cualquier otra evaluación, en cualquier cambio, circunstancia, cambio de domicilio, pueden siempre pedirlo, más, ¿en qué momento, en qué edad puede elegir, dónde ir, y cómo se... A ver, se dice que sobre los 12-13, pero también depende un poco, de la capacidad, que tenga el niño, de cómo lo vean, sobre todo, vamos a tener que proteger al menor, pero la capacidad de decisión, está establecida entre los 12-13, por tema evolutivo. Vale, me da igual, por 14, pero, o mamá, ¿qué hacemos, por ejemplo, en un caso de alineación parental, donde ha habido una neglicencia, educacional, evidentemente, me refiero, o sea, el niño tiene todo lo que quiere, y más, por ejemplo, evidentemente, no se quiere ir, hacia donde va a haber, nadie va a tener nada. Claro, pero para esto, está toda la evaluación previa, de, podemos hacer la observación, el domicilio, cómo está el colegio, que el único factor, no va a ser la madre de información, sino todo el ambiente. O sea, que al fin y al cabo, el niño nunca decide por sí solo. No, ni la madre por sí sola, ni el padre por sí solo, no. Aunque tenga la 16. Si tiene 18, sí. Pero no, no, si tiene en cuenta todo lo demás, si deciden llevarlo, bueno, a nivel de informe, si al final los padres deciden, mira, que decide el niño, ambos padres están de acuerdo, y lo llevan allí, firman, pues ha decidido el niño, pero que sí que se le escuchan, ¿más? ¿Más o menos cuánto tiempo tardas, en obtener toda su información, para no decir, bueno, se va a tardar tanto tiempo, y así ha sido el niño? Claro, no depende solo de nosotros, porque por ejemplo, en este caso, es porque ya me he ido a la escuela, pero en otros, es que yo he ido a la escuela, entonces para que te den reunión en la escuela, a lo mejor tienes que esperar dos semanas, para que te den, poder ir a visitar otro, necesitas otro tiempo, yo intento hacerlo, en mes, mes y medio, o sea, es un mes haciendo todo lo que es evaluación, y los otros 15 días, para la elaboración del informe, o si me queda otra cosa, pero esto no implica que se pueda alargar, porque si hay situaciones externas, que nos lo están pidiendo, pues no tenemos otra opción, pero normalmente, claro, los juicios, lo tienen siempre para una fecha, tampoco nos podemos alargar infinitamente, porque ya tienen marcadas fichas, hay fichas, fechas a nivel judicial, y el caso contrario, la persona que tiene la custodia, o la guarda, se empieza a agobiar, y quiere reducir, hasta qué punto puede obligar a la otra persona, ¿cómo funciona? Esto no me ha ocurrido nunca, pero si el otro está de acuerdo, no creo que haya ningún problema, esto depende ya de cómo, nunca me lo he encontrado, la verdad, no lo sé, no sé qué decirte, supongo que él tendrá que hacerse responsable de su hijo, si es la custodia compartida, y el otro no acepta, y se hace toda la evaluación, y se dice que el niño está bien adaptado, no, en el momento que haya un maltrato, al niño, entonces ya sí que entramos en otro... Si no está bien adaptado, sí que se puede adjudicar más guardia y custodia al otro progenitor. No, si no está bien adaptado, al que se supone que no veía tanto, y al que le quieren meter más tiempo. ¿Qué hacemos? ¿No he entendido la pregunta? Ah, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, al final, si el padre va a poder adecuarse a la situación, a trabajar, al final, en muchos, en este caso no lo he puesto, porque no lo he visto necesario, pero hay algunos que pongo, se recomienda seguimiento psicológico, acudir a, para trabajar también todos estos aspectos, de adaptabilidad, se trabajan con el padre, pero esto ya no nosotros, ahí ya nos mantenemos al margen, y van a la psicología sanitaria. Sí, son casos complicados, pero no, nunca me he encontrado en que, en que uno diga, me he agobiado, quiero más custodia para él. Normalmente el otro lo acepta, no tienen, o sea, en decir que quieren menos, sí que les cuestan, pero más, no, y también por la parte económica, que aquí nosotros no nos metemos en parte económica, pero juega, entra en juego todo este aspecto, hay muchas, bueno voy a decir mamás, porque sobre todo eran los convenios que habían antes, que claro, como ellos tenían más tiempo de guarda, les tenían que hacer la compensación económica, entonces si perdían este espacio, entonces la también disminuía a nivel económico, pero este no era el caso, a nivel económico no. ¿Y la colaboración con el colegio, o con la psicóloga del padre o de la madre? ¿Esto cómo lo haces? O sea, ¿el colegio está dispuesto a compartir la información, o puede así de manera fácil, tú vas desde que estoy haciendo el informe? Sí, bueno estamos evaluando, los padres primero informan, yo no he oído de buenas, si no te llamará tal, como yo también he avisado a la madre, hay colegios que te dicen, vale yo tengo que primero tener el permiso de los padres, entonces hay que esperar, por eso lo del tiempo, esperar a que me firmen, otros que no, que te felicitan la información, dependiendo del colegio. ¿Más? Antes has hablado de que cuando una pareja se rompe y demás, el niño puede tener conducta regresiva, ¿por qué? O sea, ¿qué puede pasar para que un niño pueda tener conducta regresiva? Bueno, esto no solo pasa cuando hay separación, sino esto en nacimiento de un hermano, cuando hay una situación nueva que el niño no sabe gestionar con él mismo, es una forma de expresarlo, entonces lo que haces, a lo mejor por una forma de llamar la atención, no consciente, pero un poco, claro, volver atrás y querer otra vez este momento de más cariño, de más atención, bueno, volverle a poner a ese niño en el lugar que corresponde, a darle esa importancia, a lo mejor no se la hemos dejado de dar, sino que el niño lo ha percibido así, entonces es recalcarle, ponerle palabras a todo lo que está sintiendo, a lo que está pasando, como diciendo, no, tú eres importante, el crecimiento es lo que ha sido causante de la separación, ¿el qué? que normalmente relacionan que ha sido el crecimiento mayor, o el que ha provocado la separación, el que ha provocado la separación, el tema de culpabilidad, pero es esto, esto no solo nos pasa, el tema de la regresión nos pasa en muchas otras cosas, entonces lo que tenemos que hacer es darle otra vez importancia al niño. Una pregunta, cuando es una custodia compartida, llevan mucho tiempo, pero en algún momento uno de los progenitores, bueno, yo ya la quiero para mí, porque hay intereses económicos, en fin, y en ese caso hay dos niños, uno mayor, que puede, digamos, hacer la interpretación, como dices, y uno mucho menor, en ese caso cuando se decide que sigue igual la custodia, así que no cambia nada, pero uno de los progenitores, el que solicitó la custodia total, digamos, no está de acuerdo, insiste en que el menor, el mucho menor, insiste, y se lo niegan, digamos, en el, no se dice, el juez, o lo que sea, o el fiscal, y vuelve e insiste, en ese caso, ¿qué pasa? si el juez es el que dice que no, no pasa nada, no puede, ¿puede solicitar a esa persona un nuevo, digamos, un estudio, aparte, digamos, por su cuenta, para el menor, o, digamos, el otro progenitor, puede solicitar una evaluación psicológica, para esa persona, pero no está de acuerdo. Claro, por lo público, se pueden hacer ambas opciones que has dicho, pero que solicite y solicite sin más, al final es, es dinero perdido, tiempo perdido, que a esto, sobre todo, los que asesoran de inicio, son los abogados, porque son los que también te van a guiar en ese momento, que al final nosotros somos como, una parte externa a todo este proceso que están haciendo, es como una prueba más, no somos la parte esencial de todo este, de todo este jaleo en que se ha metido. ¿Todos los tres que has dicho, dónde se pueden encontrar? En TEA Ediciones y en Pearson. En TEA Ediciones y en Pearson. ¿Más? ¿No? Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclases, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora, podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales, ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así, podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP. ¡Gracias! 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 Gracias.